Hoy escribo sentimientos de cada falso momento He vivido con mujeres, solo voy a buscar placeres He llegado a cierto punto, que no importa más el sexo No, no, encontré la energía, la que me cambió la vida Yo sabía que ella es mejor, la única doña de mi corazón O sea, no igual era tu valor, o ni te clara el último adiós Noches locas del pasado, mi corazón va olvidando Diles que ya no las quiero ver, y que esto y con la que deben ser Noches locas del pasado, mi corazón va olvidando Diles que ya no las quiero ver, y que esto y con la que deben ser Diles que ya no las quiero ver, y que esto y con la que deben ser Diles que ya no las quiero ver, y que esto y con la que deben ser ¡Adiós, adiós! Estoy lleno de todo el costado ¡Adiós, adiós! Mi corazón va olvidando ¡Adiós, adiós! Diles que ya no las quiero ver ¡Adiós, adiós! Al fin estoy llena que deben ser ¡Adiós, adiós! RevisionistaTipo.com ¡Ey! 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 ¡De Nueva York! ¡Al final! ¡Y entonces! ¡Adiós, adiós! Lo mejor que hay José Nora Y para un verdadazo ¡Saturno! ¡Díselo yo! A las mujeres de la noche ¡Adiós, adiós! Que vine jugando con emoción ¡Adiós, adiós! Te vi, te vi, te quiero más ¡Adiós, adiós! Que en mi mente yo te voy a sacar ¡Chú! Y aunque trates de olvidarla ¡No digas adiós, John! Porque el amor Cuando no hiere mata Y amor es que mata Nunca muere ¡Vamos, chú! ¡Vamos, chú! ¡Vamos, chú! Y en el piano El maestro Jerry 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 Showoff 07 El viajero Y que ya no viaja Porque tienes dinero ¡Aló! ¡Vamos, frango, mira! ¡Dos! ¡Dios me voy! ¡Dios me voy!